Voy a pasar, voy a pasar. Así no fuma. Ya estoy aquí, familia. Ay, ¿qué? Aunque más me valdría no haber salido. Como siempre. Peor. Peor. Tú fíjate que para un puesto de cocinera me han hecho un examen. Pues te habrán dado sobresaliente con lo bien que guisas. ¿Eh? Yo guisar bien, hija mía. Pero ¿y qué tiene que ver? Pero tú sabes, tú sabes que para... Pero ¿cómo voy a probar? Si me han puesto en el examen, me han puesto unas cosas rarísimas, hija mía. Tenía que saber matemáticas y manejar ordenadores. Fíjate tú. Y claro, te puedes imaginar y como no tengo ni idea, pues me han largado. Porque digo yo, para freír un par de huevos, ¿para qué necesito yo saber de ordenadores, no? Vamos, digo yo, ¿no? Ay, de verdad, hija mía, no me pueden pasar más cosas. He estado en cinco sitios y me han largado de los cinco. Me han dado puerta. ¡Hala, puerta! Ay, de verdad, y mira que me he puesto mona hoy, ¿eh? Porque estoy... Pues ya lo ves, hija mía. Juan Carlos Juan Carlos